A la puerta de Toledo Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Se estaba citando con otra persona Me decía que iba a misa madre y me engañaba Y me engañaba Me decía que iba a misa madre y me engañaba Me decía que iba a misa madre y me engañaba Y me engañaba Si no llevaba rosario ni libro como rezaba Si no llevaba rosario ni libro como rezaba En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Se estaba citando con otra persona La noche de la tormenta madre Y como llovía Como llovía La noche de la tormenta madre Y como llovía La noche de la tormenta madre Y como llovía Como llovía Con que paraguas madre Se taparía Con que paraguas madre Se taparía En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Se estaba citando con otra persona En este mundo se paga madre Y todas las cosas Todas las cosas En este mundo se paga madre Y todas las cosas En este mundo se paga madre Y todas las cosas Todas las cosas, también se secan las flores madre y que son hermosas También se secan las flores madre y que son hermosas En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Dicen que había muerto, pobre enferma y sola Gracias por ver el video